¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y seguidores de nuestra página AwigyanitoLokan? Nuevamente saludándolos, ya saben, soy Xiuquad López. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de un enigma del mundo trascendental. Estaremos hablando de la Chocani, más popularmente conocida como la Llorona. La Chocani o la Llorona pues tiene antecedentes que datan de fechas anteriores a la invasión española, lo cual nos viene a reforzar de que la Chocani es una tradición oral que se difundió en el mundo náhuatl antes de los españoles y que se siguió reproduciendo hasta nuestros días. Se habla de una figura femenina que se presenta ante las personas y da ciertos lamentos que avisan de ciertas situaciones complicadas. ¿Cómo sucede esto desde la época anterior a la invasión? Porque allí fue donde empezó a aparecer. A partir de la llegada de los españoles, cuando estaba Moctezuma II al cargo, es que empezó a ver ciertos presagios sobre una situación complicada que se avecinaba para los mexicas de Tenochtitlán. ¿Qué sucedía entonces? Empezaron a ver varias señales, entre las cuales vamos a destacar en esta ocasión, pues una mujer que se encontraba merodeando en las calles de Tenochtitlán y que era visualizada y escuchada por los habitantes mexicas que hablaron sobre esto a ciertos cronistas y les comentaron que antes de que llegaran los españoles, la mujer se empezó a aparecer en Tenochtitlán y que iba por las calles y por los cielos dando lamentos y quejidos, avisando de ciertas situaciones que estaban por venir. Entonces, bueno, ¿quiénes fueron los cronistas que tienen estas historias, estos relatos? El primero que tenemos, bueno, es Fray Diego Durán, un personaje de principios de la colonia, es decir, casi cuando cae la confederación de Anahuac, mal llamada Imperio Mexica, que empieza la colonia, este fraile se empieza a dedicar a obtener información del mundo anahuácada. Entonces, tenemos que, habla del relato de Moctezuma II, menciona que dentro de las órdenes para saber qué sucedía, qué era lo que estaba por venir, por qué estaban sucediendo estos signos de alarma que estaban avisando, algo nefasto. Entonces, encomendó a ciertos personajes que se dedicaban a andar en la noche, porque había vigías, personas o sacerdotes nocturnos, y él les pidió a ellos que si se llegaban a topar con esta mujer que se estaba apareciendo, que le preguntaran por qué lloraba, cuál era la razón por la que estaba llorando o por la que se lamentaba. En los términos registrados por este cronista, dice a la letra lo siguiente, Encomendó a todos que tienen por costumbre de andar de noche, que si topasen a aquella mujer que dicen que anda de noche llorando y gimiendo, que le pregunten qué es lo que llora y gime. Y también dice de uno de los presagios para Moctezuma, donde habla de una mujer que recorría las calles dando gritos lastimeros. Esto lo menciona como el sexto presagio, o sea, que fueron varios, este en específico que nos interesa en esta ocasión. Bueno, ¿y cómo relatas aún estos hechos? Directamente de fuentes de cronistas indígenas, dice lo siguiente, Muchas veces se oía, una mujer lloraba, iba gritando por la noche, andaba dando grandes gritos, Hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos. Y a veces decía, Hijitos míos, ¿a dónde os llevaré? Este fraile franciscano, nombra también a esta mujer que andaba en las calles dando lamentos, como Siguacoat, que quiere decir mujer serpiente. Siguacoat era un grado sacerdotal, también de las mujeres, que eran guías y eran protectoras de la gente, además eran como madres del pueblo. También la nombra Tonantzin, que quiere decir nuestra madre. Y ya estamos viendo allí de una mujer protectora, más que algo terrorífico, ¿no? Sí, con gritos de lamento que, pues, estremecían a cualquiera, pero eran gritos desesperados de anuncio. Ya sabía esta mujer lo que iba a pasar y, por lo tanto, avisaba a sus hijos que debían de irse, que venía algo muy nefasto para ellos. Entonces, era una mensajera que traía este aviso para que los mexicas la escucharan y tomaran cartas en el asunto. Asimismo, Sagún menciona otra parte donde dice que los informantes decían que de noche esta mujer voceaba y bramaba en el aire. Es decir, que no únicamente andaba en las calles, andaba en los cielos, en el viento. Entonces, avisaba. Imagínense cómo fue en aquel tiempo, ¿no? O sea, vivir eso, empezar a vivir una serie de situaciones en Tenochtitlán que no eran comunes, pero que, sin embargo, eran todas esas fuerzas de la naturaleza, esos guardianes protectores que estaban allí y se empezaron a manifestar, que empezaron a avisar sobre situaciones complicadas y una de ellas era la chocani, que es el nombre náhuatl de la llorona, desde aquel tiempo así se le conocía. Chocani quiere decir la que llora o el que llora porque en náhuatl no había esta situación como ahora la tenemos con la compañera, ¿eh? En náhuatl pues no existe ese tipo de complicaciones porque el término ni, como de chocani, hace referencia precisamente pues a un personaje sin decir si es hombre o es mujer, sino que pues solamente menciona que es una persona. Entonces, chocani es la persona que llora, como pudiéramos decir maestro, que es Temashtiani, la persona que enseña. Y bueno, hablaban de la chocani, la persona que llora, pero hacían referencia a una mujer, precisamente por eso es Tonantzin, nuestra madre. Recuerden que también Tonantzin se le nombra a Coatlicue, Tonantzin, Lali, Coatlicue. Entonces es la madre tierra. Posteriormente hubo ese nombramiento para la supuesta aparición de la Virgen de Guadalupe, que como ya sabemos es un sincretismo, en el cual, bueno, esta figura de mujer protectora que dice que no tengas miedo, que allí está ella, que es tu madre, ¿no? Precisamente tomando estas referencias culturales de arraigo, en el cual la sociedad náhuatl era guiada o protegida por esa fuerza femenina, que era la chocani, Tonantzin, que posteriormente, pues la sincretizaron a conveniencia de la Iglesia Católica y la convirtieron en la Virgen de Guadalupe. Entonces, quitando esas telarañas que no permiten ver el trasfondo real, pues estamos hablando de una mujer nahual, una mujer espíritu. Imagínense si podía volar por los aires y podía presentarse en las calles y avisar, era una mujer espíritu. Y no solo eso, nadie podía atraparla porque era una mujer que desaparecía misteriosamente. Hay que añadir también otro pequeño relato de Sahagún en el que, a través de sus informantes, recopila un dato interesante en el cual esta mujer también se llegó a aparecer en los mercados con una canasta en las que se cargaba a un bebé, pero la mujer abandonaba la canasta en el mercado y desaparecía. Había personas que se acercaban a ver qué había dentro de la canasta y lo que encontraban dentro de ella, pues era un cuchillo de pedernal. Obviamente Sahagún le dio la connotación de que era un cuchillo para los sacrificios, cosa que ya desmentimos, pues los sacrificios humanos son una farsa. Entonces, ¿qué era lo que realmente representaba? El cuchillo alude a cortar, es decir, que da final a un tiempo para iniciar otro. Entonces, pues allí tenemos una señal mística sobre estos mensajes de la chocana. Después vienen otros cronistas que también se dedicaron a recabar información ya posterior y, por ejemplo, tenemos a Muñoz Camargo, hijo de un español que sirvió a cortes y una noble plascalteca. Entonces, este señor, pues realmente fue criado como mestizo y siempre puso a los españoles por encima. Es decir, era una persona que despreció su origen indígena porque precisamente fue adoctrinado y fue adormecido con esta ideología. Y bueno, él se dedicó también a hacer esta recabación de relatos y de creencias y de pensamiento indígena. Entonces, él menciona también que el sexto prodigio y señal fue que muchas veces y muchas noches se oía una voz de mujer que a grandes voces lloraba y decía, anegándose con mucho llanto y grandes sollozos y suspiros. Oh, hijos míos, del todo nos vamos ya a perder. En otras veces decía, oh, hijos míos, ¿a dónde os podré llevar y esconder? Y bueno, la llorona, el relato de la Chocani trascendió al mundo colonial y hasta nuestros días. O sea, nuestros abuelos y los abuelos de nuestros abuelos nos contaron de esto y actualmente hay mucha gente que dice que la ha escuchado y que asegura este tipo de situaciones dentro de sus colonias, cerca de los ríos principalmente o lagunas donde hay agua precisamente. Entonces, bueno, vamos a hablar por último de otro cronista que menciona lo siguiente, él también se encargó de recabar información del virreinato y los relatos anteriores de españoles más antiguos, entonces, trae toda una cronología de relatos y él menciona los siguientes, a mediados del siglo XVI los vecinos de la ciudad escucharon agudos y tristísimos gemidos que los profería una mujer con traje y velo blanco que recorría las calles del centro y llegaba a la plaza mayor donde se hincaba y volteaba hacia el oriente para proferir el último y angustioso lamento después continuaba su andar hacia las orillas del lago en donde desaparecía entonces imagínense esto lo relata del siglo XVI o sea la mujer seguía apareciéndose y dando lamentos porque algo muy grave había pasado se había roto el equilibrio del mundo que los nahuas crearon el mundo de la nahuac se estaba partiendo para que entrara una sarta de invasores que trajeron solamente caos perdición y destrucción de la tierra que hasta la fecha pues no se ha podido cambiar ese paradigma y esas formas de operación ¿no? pero bueno esta mujer fue observada en aquel tiempo y como dice allí pues andaba en las calles y después miraba al oriente por donde sale el sol ya entro el sexto sol es el amanecer estamos en la aurora y es donde terminará el lamento entonces tenemos este nuevo inicio y bueno esta mujer como dicen desaparecía se iba hacia el lago como vemos nuevamente hacia un lugar de agua y allí entraba y desaparecía después también tenemos otro relato de José María Marroquí y él y él relata lo siguiente y no pocos de los conquistadores valerosos y esforzados que habían sido espanto de la misma muerte que daban en presencia de aquella mujer mudos pálidos y fríos como el mármol los más animosos apenas se atrevían a seguirla a larga distancia aprovechando la claridad de la luna sin lograr otra cosa que verla desaparecer llegando al lago como si se sumergiera entre las aguas y no pudiéndose averiguar más de ella e ignorándose quién era de dónde venía y a dónde iba se le dio el nombre de la llorona entonces los españoles son los que le llamaron la llorona porque supieron que era la chocani y precisamente alude a esto a la persona que llora a la mujer que llora en las noches que da estos lamentos entonces qué sucede hoy en día que se sigue manifestando que aparece en ciertos lugares y da aviso de situaciones muy complicadas a mí esto se me hace muy curioso porque por ejemplo allá en mi pueblo que se llama San Antonio Buenavista que es en Toluca en el Estado de México pues antes de lo que fue la pandemia sí hubo esta situación yo no la escuché pero hubo varios vecinos que escucharon a la llorona las madres como sabemos sufren cuando nosotros sufrimos en ese sentido pues la vemos de esa manera no es que venga a espantarnos viene a avisarnos y a decirnos que nos cuidemos porque viene algo y por lo que parece pues son cosas inevitables como lo que pasó en Tenochtitlán como lo que pasó en esta ocasión y en otras ocasiones en otros pueblos en otros lugares pues hay que ser observadores y hay que considerar estos avisos porque es la madre es Don Anzin que nos avisa entonces pues cambiamos la visión de un espanto una mujer diabólica como la planteaban los españoles a una mujer que es madre una mujer sabia una mujer espíritu que se comunica a través de estas formas de dar a conocer el lamento o la situación complicada entonces bueno eso es lo que sucede desde la perspectiva náhuatl o la perspectiva mexica y pues para que sepan un poquito más de esta gran mujer esta protectora guardiana de México pues les mando saludos espero que se encuentren bien no olviden darle like a este video suscribirse a nuestro canal seguirnos también en Facebook y apenas empezamos actividades también en Instagram ahí si nos gustan seguir pues nos encontramos y seguimos ahí comentando platíquenos también sus experiencias y que piensan al respecto de esto que les acabo de comentar nos estamos viendo pronto bye y y Gracias por ver el video.